Un ajuste en el caso de los maestros, porque había maestros que estaban recibiendo hasta ocho mil pesos mensuales y el promedio en el caso del magisterio era de doce mil pesos mensuales. Ya ningún maestro va a ganar menos de los catorce mil quinientos pesos en promedio. Que tienen los trabajadores. Y lo mismo vamos a procurar en el caso de los médicos. Este plan aplica para policías, para soldados, para marinos y también para oficinistas. Este año vamos a regularizar todo lo relacionado con los incrementos salariales a los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, en materia de salud, es muy importante la firma de este convenio. El servicio es un sistema de salud universal, atención médica y medicamentos gratuitos. Y es universal porque es para toda la población. Es un derecho. En el caso del plan IMSS-Bienestar, es para los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población del país, que no tiene Issste, que no tiene Seguro. 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 Seguro.